Música Comenzamos visitando la exposición Cicatrices y Marcas en la Sala de Arte de la Biblioteca Central de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es una instalación de dos artistas egresados de la Universidad Nacional, Magret Batista y Andrés Valencia. Dos instalaciones individuales en una exposición conjunta muy interesante en donde de manera simbólica los artistas cuestionan la relación del hombre con su entorno. Invitamos a toda la comunidad que se acerque a visitar la exposición hasta el próximo 17 de junio con entrada libre. Para ingresar a la universidad recuerden traer el documento de identidad original.